raros porque cada estilo suele o sea cada foto suele llevar un estilo distinto no sé dejarlo tirando la cuenta y todo esto vale sabes lo bueno que crees una de gmail que vas a tener el drive entonces la paso todas al drive directamente el número también tiene el número de teléfono no entenderías pero y de repente soltó y qué tal me asustaría un huevo me asustaría un huevo bueno más bien le preguntaría dónde está el quedar con él tomarnos un café y que más el amor escúchame le llamas y de repente suena este teléfono se apodera de mi mente y me convierto y me convierto en cero y empiezo hey quién es no sé qué no sé cuánto yo huevo 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 ¿Cóche? ¿Nope? Pues sí Eso sí, esto uno ¿Sí? Vale Oh, es que me negaba a descargar las fotos que me pasaste Están todas en la carpeta Que te voy a pasar ahora No te preocupes Te voy a poner una foto en el gmail Esta es tentadora Me encanta ¿Qué? ¿Cuál? Estoy pensando en cuál pone el frecuento Mira esta Esta es tentadora simplemente porque por detrás no tiene exactamente lo mismo Sino que es rollo Metal Gear No me lo he pensado mucho tampoco ¿Cómo que fumando al revés? A ver ¿Cómo que fumando al revés? Sí, sí A ver No has visto No, no Claro, es que tú llevas un tiempo sin ver Pero mira No, o sea No, no es bait No, no es bait Tiene unos ojos soñadores ¿Eh? Unos ojos soñadores Ahí está Es... Tiene una mirada penetrante No lo entenderías Escúchame El cero El cero que Propaganda no existe El cero propaganda Y este cero Perfectamente podría ser de la serie Eh Es que probé con el fondo en negro Pensando Bueno, es que el traje al ser blanco Genera mucho más problemas con el fondo negro ¿Sabes? Pero muchísimos Me ha dado cuenta que se está fumando dos ¿Por qué se está fumando dos? Aquí sí No sé de dónde ha sacado el subfusil Porque esto es una pistola Pero Los que son así ¿De lado? Me encantan Aquí sí Aquí sí ha encontrado Sí que ha encontrado el subfusil La foto como más te gusta La pongo en el foto de perfil No tiene que haber armamento Lo creo, ¿no? Sí No importa Yo he visto Al ser Al ser imágenes En plan ilustraciones ¿Puede? Yo he visto gente con porros En su foto de perfil No le ha pasado mal Digo armas En el foto Cero sanote Cero sanote Cero sanote Cero sanote Con solo para la foto Pero bueno Después de la foto pasó esto Esperate Después de la foto Te viene Te viene Este cero Y te da Un pasito Con vodka Con hielo ¿Tú qué haces? Aceptar Lo que a mí ¿Qué voy a hacer? O sea ¿Qué haces? Es que Claro Tú ves esto Y ves ¿Qué? ¿Qué? Yo la estoy hombre Y te pido la hora Es que a este Me dan ganas De abrazarlo Es que Es que hay algunos Ceros que te dan ganas De Es lo que te estaba diciendo Hay algunos que te dan ganas De trincártelo Y otros que te dan ganas De darle Mimitos No hay punto medio Buenas Dime Escúchame ¿La señorita la tienes por ahí? Pues no Yo estoy trabajando ahora Ya Digo la señorita Esa de Que quería trauma Se no ha ido una Y no hace falta reemplazar Ah Pues Si quieres Miro Si quieres Miro Mira a ver Y otra cosa Cuando puedas Pasarte por aquí Que tengo Tengo tuyo ya ¿Sí? Va Pues Me pasaré Ahora ¿Por dónde me paso? Te pasas por clínica Te dejo Te dejo mi coche abierto Y en el maletero tienes O sea La parte izquierda Lo tuyo Y te falta un poco De sintogel Que te lo dará Hasta ahora Que lo está Terminando Vale Pues iré Iré para allá Iré para allá Perfecto Te dejo el maletero abierto Para que Venga Venga Tu coche ¿Cuál es? El negro con rayas blancas Negro con rayas blancas Adidas Vale Listo Venga Localízame la sexta La señora Sí, sí, sí Ahora nos vemos Ya han terminado el trabajo Ya han terminado el trabajo ilegal La 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 ¡Halo! 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 Mierda Pues que se peta el inventario Entonces tienes que cerrar y abrir Y cuando te corren prisa porque tiene que ver con cosas ilegales ¿Sabes? Pues te toca la polla En una misión murieron todos porque a mí me pasó eso Para que te hagas la idea Porque me quedé sin munición Y cuando fui a coger munición de un cadáver Me pasó justo eso No sé si es cosa mía o cosa del menú De que lo hagas rápido porque en efecto tienes que ser rápido Y se raye No misión en nombre de dos le dejó en este lugar en este lugar en este lugar en este lugar no sé si te van a acercar ¡Suscríbete! Buenas El equipo completo, usted puta Gracias por nombrarme Trauma Cero Muchísimo Venía simplemente para un mastoc ¿Y cómo se llama usted? ¿Eh? ¿Perdón? Estoy pendiente a eso, le mando un mensajito A ver si me contesta ahora Y yo os comento, ¿vale? Eh, cero ¿Cuál es tu número favorito? Ahora mismo Lo que es mi número favorito Es el 75 Vale Cono sin rima Perfecto Ahí está ¿Qué pasa? ¿Usted cómo me ha dicho que se llama? Disculpe ¿Pero cómo se escribe? ¿Con Z? Sí, con Z Cono sin rima, ¿me dices? Sí Pues con rima siempre Y le pregunto, señor Cero Llámame ahí, tío ¿Usted, por casualidad, es consciente de que no tiene membresía con nosotros? Eso es más mentira que yo que sé Porque es... Sí tiene ¿Cómo se llama el apellido? Cero Clay Kirosky Ah, vale Era otro cero Sí que tiene Y se le caduca el día 28 ¿Recuerda? Es imposible que haya otro cero El día 28 se le caduca Lo sé Recuerda que la puede renovar cuando usted lo necesite Y qué mejor para renovarle Que su traumatismo favorita, Inaya No, de acuerdo Madre mía O sea No, pero le tienes que hablar como el Google Maps Si no vale Yo Si no, no vale Háblale como el Google Maps Si le hago una presentación que usted diría Mmm... Esta presentación es exquisita ¿Sería capaz de renovarla antes para tener la precaución de que no se le llegara a caducar? Se le amplió a lo que ya tiene A ver, es que tengo una alarma para el día 27 Todos los meses Claro Pero usted piense Que si yo se la renuevo ahora En vez de que se le caduque el 27 Le sumo los días que le hace falta Y entonces no tendrá que preocuparse hasta dentro de un mes Sí lo sé 15 días aproximadamente Es peor que los testigos de Zobá, chico Me quedo en la hostia Muy pesado, ¿eh? Sé cómo funciona Sé cómo funciona Pero es que sabe lo que pasa ¿Sabes lo que pasa? Es que tengo que encontrar... A ver, lo de Prasegur, que no Tengo... Es que mira Es que, mira, te explico Tengo que buscar a una chica que quiere ser compañera vuestra ¿Sabes? Y le tengo que hacer el favor a Cero al ruso Y entonces, claro Aquí dentro no puedo contactar con ella ahora mismo Porque la tengo que contactar Sé más o menos por dónde tiene que estar Y tengo que ir con la moto para allá Porque encima Tengo ahora mismo lo que viene a ser Ahora la tienda, ahí Desprotegida Sin nada Está cero Totalmente A tomar por culo ¡Córrate! ¡Huye! Esa paga es la hostia Esa paga es la hostia Es que, te explico Las membresías ¿Vale? Es íntegra Para... Para la persona que la consiga Son 30.000 pavos Que se consigue la persona al momento Entonces, claro Hay una competición ahí Por ver Quien consigue Mi membresía Platino Porque se ganan El sueldo De un día completo En literal ¡Hostia! Ha sido un golpe falso Bueno, vale ¿Tú te acuerdas De las membresías De Cyberpunk? Cuando pones la cabeza de alguien ¿Eh? Cuando pones la cabeza de alguien No, membresía de Traumatip ¿Tú te acuerdas En la serie Cuando... Estoy en directo Así que no voy a hacer spoiler Eh... Un personaje Con bastante dinero Queda inconsciente Todavía vivo Y va a Traumatip A lo... ¡Hop! 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 ¡Ah, el médico! Sí, sí, sí Pues... Pues yo Bueno, yo no Pero... Es Platino Vale Entonces A la persona Al Traumatip Que yo Le diga Sí Renuévame la suscripción Eh... A esa persona Le doy 30.000 pavos Entonces por eso Cada vez que Es como Trauma ¿Qué eres? Platino Pues sabes que Sabes que Ellos son muy buenos Yo tengo Cinco carreras Distintas De medicina Eh... No, no, no Asívero buying ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes lo que sí que tengo que hacer? Esto ya sí que es obligado Imágenes de cero Pero En... A cero Modo de ejercicio En plan con su... Esta de tirantes Porque... No tengo casi No es que yo quiera... No es que yo quiera No es que yo quiera verle... A Tremendo Papucho en... Camiseta de tirantes No quiero No es verdad Pero... Pero... Tengo 112 imágenes con este pavo